La ingeniería empresarial es una de las ramas interdisciplinarias de la ingeniería que aplica conocimientos científicos, tecnológicos y empresariales y que se ocupa de optimización de uso de recursos humanos, técnicos, informativos, así como el manejo y gestión óptimos de sistemas empresariales y servicios. Evaluación de sistemas integrados aplicados en campos de personal, riqueza, conocimientos, información, producción, equipamiento, proyectos, materiales y procesos, con la finalidad de obtener productos de alta calidad o servicios útiles que satisfagan a la sociedad y con alta consideración al medio ambiente. Introducción a la ingeniería empresarial es una asignatura obligatoria que se ubica en el primer periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Empresarial. Su relevancia reside en proporcionar al estudiante un panorama general de la ingeniería empresarial, involucrando de manera vivencial las diferentes líneas de desarrollo profesional y su aporte a la sociedad. Al finalizar la asignatura, el estudiante identifica las variadas oportunidades que ofrece la ingeniería empresarial en los diferentes ámbitos de las organizaciones y empresas de producción y servicios a través de la propuesta de un plan de formación profesional del ingeniero empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.